Entonces, estoy sumamente consternado como periodista, también como persona. Ha sido asesinado, ha sido asesinado en Ecuador. Fernando Villavicencio, perdóneme usted si respiro un poco más allá. Me toca muy de cerca, como me toca la muerte de cualquier ser humano, pero esto me toca muy de cerca porque yo conocía personalmente a Fernando Villavicencio de hace muchos años, en un momento terrible para Ecuador. Un momento terrible para Ecuador que en este programa, y al menos un servidor, le ha venido cuestionando y presionando al presidente Guillermo Lazo prácticamente desde el inicio de su mandato. Hablado personalmente con el presidente, no se ha detenido la violencia en Quito. Hoy, en Ecuador, no se ha detenido. Hoy es Fernando Villavicencio. Fue el alcalde de Manta también al que asesinaron. A quien también conocía yo personalmente. Es imposible para un servidor entender cómo es que se ha llegado a esto en el Ecuador. En este momento hay una reunión de los altos mandos, de la Fiscalía, de la Policía Nacional en Carondelet, porque así lo ha pedido Guillermo Lazo. Le pregunto, presidente Guillermo Lazo, ¿va usted a revivir a Fernando Villavicencio? ¿Va usted a revivir al alcalde de Manta? ¿Va usted a revivir a los cotidianos que han sido asesinados en las calles? Esta reunión es tardía, en definitiva es tardía. No hay justificación, como ha sido tardía cualquier otra reunión para asegurar que no asesinen ecuatorianos en el país. Ha fallado, ha fallado catastróficamente usted y su gobierno en la seguridad del país. Pero lo que ha ocurrido el día de hoy va a marcar su presidencia para siempre y por el resto de sus días. Me duele en el alma el asesinato de cualquier ser humano. Pero me duele en el alma, en particular, el asesinato de mi tocayo, como yo le decía, de Fernando Villavicencio. Porque es padre, porque deja familia. Porque lo único que buscaba era proponer un Ecuador diferente. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Tendrá usted la capacidad de desenmascarar a los autores intelectuales de este asesinato? Esa es la gran pregunta. Tengo información que me envían directamente a la fiscalía en este momento. Hay tres fallecidos en total. Vito Cayo, Fernando Villavicencio, un policía y, ponga atención, un aprendido por el caso que falleció en flagrancia. Es decir, una persona que habría sido detenida en el lugar de los hechos presuntamente por haber participado en el atentado y asesinato de Fernando Villavicencio habría muerto también en el lugar. Le repito, es información que me llega directamente de la fiscalía. Tres fallecidos. Un policía, Fernando Villavicencio y un aprendido por el caso que acaba de fallecer en flagrancia. Estuvo saliendo con los señores que le hacen la protección pero no había policías. Yo estaba atrás de él porque le iba a dar un abrazo. La última frase que lo dijo es lo que es con mi familia es conmigo donde se meten. Yo responsabilizo esta noche ante el mundo, ante el país la grave crisis delincuencial que estamos viviendo. Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del interior donde está la seguridad. y había muchos heridos que va a ser el gobierno nacional. Ahora, Dios y el país se demandará completamente 100% 100% inseguros. Fernando sabía el gobierno que tenía el 97% de inseguridad. Nadie le dio protección porque eso es un complot. Querían callarlo, pero Dios no va a dejar. Dios no va a dejar. El equipo de seguridad de Fernando en un evento de estos de alto riesgo que tenía Fernando ¿dónde estaba la policía? ¿dónde estaba la policía? No entiendo. Ahora se lamenta la muerte de Fernando Villavicencio y ahora llega la policía o equipos de 20, 50, 100 policías cuando ya es irreversible cuando hay muertos y heridos y cuando estábamos saliendo comienza una ráfaga pensamos que era juegos pirotécnicos ¿qué es lo que pasa cuando comienza la gente a caer, a sangrar, muertos, heridos? Tratamos de huir ¿qué es lo que está pasando cuando confirmamos que eran sicarios?